¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se va! ¡Se va! Dice Forrest Que te vayas muy lejos por allá Atentamente el ballena Vámonos a seguir disfrutando de la buena música Con todos ustedes en esta ocasión Por www.sonideros.tv Vamos a seguir adelante con otro tema rico Vámonos con este tema que dice Y ya sabes de qué se trata El tema se llama Se titula Especialmente para todas las Mujercitas que son un ángel El tema se llama Se titula Mujercita ¡Mujercita buena!